Música Luego de unas merecidas vacaciones, por fin el inicio de clases llegó, no solo para los alumnos de la Escuela Justo Sierra y Melchorocampo en sus turnos matutino y vespertino, sino para los cerca de 300.000 estudiantes de nivel básico del municipio de Catepec. Pero, qué mejor noticia que llegar a tu primer día de clases y encontrarte no solo con la grata sorpresa de tener útiles y libros nuevos, sino aún mejor, con una tableta electrónica en tus manos. Bien, porque vi a mis compañeros y yo no me esperaba una tableta. Me va a servir para estudiar cuando la maestra me deje tareas o para un examen. Y es que unos 33.000 niños ecatepequenses de quinto año de primaria fueron beneficiados con el programa piloto de inclusión digital que el gobierno federal implementó en el Estado de México y cinco entidades más del país, con la finalidad de acercar las nuevas tecnologías a la formación educativa. Además, autoridades como el Secretario de Desarrollo Social del Estado de México, Arturo Osornio Sánchez, y el presidente municipal de Catepec, Pablo Bedoya López, realizaron la entrega simbólica de los cerca de 300.000 paquetes de útiles escolares para estudiantes de nivel básico, mismos que se suman a los 60.000 otorgados en días pasados por el gobierno local a alumnos de nivel medio superior y superior de instituciones ubicadas en la demarcación. Muchos tienen necesidades económicas y es un apoyo muy necesario por parte del presidente. Y sí, muchos, bueno, todos nos estuvieron ayudando. De hecho, a mí todavía me tocaron útiles escolares. Sí fue una gran ayuda. Me gustaron y porque son bonitos y eso nos sirve para estudiar, para colorear los cuadernos, los lápices y todo. Con útiles, libros y una nueva tablet... ¡Puede de las cantantes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!